Primer paso, usar el producto. Segundo paso, venderlo. No es el tema hoy, no vamos a trabajar ventas. Tercer paso, afiliación. Nos vamos a enfocar hoy en la afiliación y el seguimiento. Debemos desarrollar un buen ritmo de afiliación. Un buen ritmo de afiliación es que semanalmente, mínimo semanalmente, esté entrando gente a tu equipo de frontalidad y de profundidad. Y luego va a llegar un momento en que busquemos que entre diariamente, o sea, diariamente gente a tu equipo. Cuando llega el momento en donde tú ves que todos los días entra gente nueva a tu organización, no solo de primer nivel, sino también de segundos, terceros niveles, pues obviamente vamos a ver un crecimiento. Hay algo que es el volumen. El volumen es parte de nuestro negocio. El volumen es la cantidad de puntos que mueven las personas que están en la organización. El volumen va muy conectado con la cantidad de afiliados nuevos. A mayor aumento de afiliados, mayor aumento de nuevos empresarios, mayor volumen. No todos los inscritos nuevos facturan o generan volumen, no todos. Pero con un buen seguimiento, pues se logra que la gran mayoría generen volumen. Pero si tú no tienes un buen ritmo de afiliaciones, tu volumen va a crecer de manera muy, muy lenta. Muy lenta. ¿Quieres acelerar el volumen en tu equipo? Debes acelerar las afiliaciones. Y para acelerar las afiliaciones, debes acelerar la prospección. Grábate esta palabra, prospectar. Esto es un verbo muy importante en el negocio. Debes volverte una máquina de prospección. Prospectar significa que cada persona que tiene contacto contigo tenga claro la oportunidad que tú tienes. Muy bien. Tenga claro que tú puedes ayudarle a mejorar algo. Bien. Entonces, bueno. Voy a compartirles aquí la pantalla para que veamos la presentación. Y arranquemos. Primero que todo, salud. Vamos a tomar producto porque esto sin producto es complicado. Ahí está la presentación que me hizo Walter hace unos meses. Salud. Ok. Levante su mano frente a la pantalla. No, no es la disposición frente a la pantalla. ¿Quién se siente estancado en afiliaciones? Levante su mano. Perfecto. Ok. Bien. Gracias. Listo. Oh, por acá estoy viendo a Kelvin. Hace rato no veía a Kelvin. Campeón, qué gusto saludarte. Ok. Estoy viendo las pantallas aquí. Bien. Entonces. Hoy día, pues, que hemos aprendido a trabajar en la virtualidad, es mucho más fácil y más rápido el proceso de crecimiento en las organizaciones. Les voy a poner un ejemplo. Hoy se nos afilió una chica llamada Diana. Se afilió como a las 11 de la mañana. La llamé. Le di la bienvenida. Y le pregunté qué dudas tenía. O sea, obviamente tengo una reunión luego de inducción con ella. Pero le dije, piensa en alguien que tú conozcas que te gustaría mostrarle esta oportunidad. O sea, se afilió hoy, ¿no? Dijo, sí, tengo una amiga que trabaja conmigo en la empresa. O sea, trabaja todavía en la empresa donde yo trabajé. Y le quiero mostrar la oportunidad. Le dije, listo. Llámala y pregúntale que si nos puede atender ahorita o en qué momento está disponible para que la llamemos. Estamos hablando que se afilió a las 11 de la mañana y a las 11 y media estábamos generando esta conversación. La llamó al momentico me volvió a llamar y me dijo, me dice que a las 12 está disponible. O sea, en 20 minutos. Perfecto. Entonces, creé un Zoom a las 12 y cuarto y nos conectamos a las 12 y cuarto del día con Diana, la nueva inscrita, y su amiga llamada Jennifer. Saludé a Jennifer, y en 10 minutos le di una junta de oportunidad a Jennifer. O sea, en 10 minutos. O sea, la junta que damos, que dura 45 minutos, casi una hora, se la di en 10 minutos a Jennifer. La misma presentación. O sea, fue muy rápido. Hablé muy rápido de la empresa, del producto y todo eso, porque ya a Diana le había comentado algo que se había acabado de meter, que quería que conociera. Entonces, ya tenía, digamos, una idea. Pero la junta fue muy, muy concreta. 10 minutos, 12 y mucho. Y Jennifer dijo, listo, quiero entrar. ¿Vale? Hoy no tengo el dinero, pero me lo voy a conseguir rápido. Entonces, está consiguiendo el dinero para poderse inscribir. La idea es que se inscriba hoy por tarde mañana. Si ustedes analizan qué estamos logrando, que una persona que se inscribió hoy, ya tenga su primer inscrito. Cuando yo le pregunto a quién conoces, que te gustaría mostrarle esta oportunidad, y ella habla de su amiga, y ahí yo detecto que ella quiere ir rápido. O sea, que no tiene pretextos. Porque cualquier otra persona diría, no, pues yo voy a ver, voy a ver a quién le digo. No, de una ella pensó en su amiga. Entonces, como yo... Leo, ¿se te fue el audio? ¿Aló, aló? Ahí me oye. O sea, ¿en qué momento me fue el audio? ¿Cuánto alcanzaron a escuchar? Espérate, no te... Acabo de irse. Acabo de irse. Ok, gracias. Gracias. Menos mal. Entonces, les decía que como ella quiere ir rápido, ahí mismo generé esa reunión. Porque yo digo, si yo le hubiera dicho, no, pues el sábado la próxima junta, hoy es jueves, de aquí al sábado estamos retrasando las cosas. Eso es, si afilió hoy, hoy mismo tengo que generar la reunión con sus contactos, con sus prospectos. Hoy mismo, ¿vale? Entonces, esa es la velocidad que necesitamos generar. ¿Te inscribiste hoy? Hoy tienes que estar hablando con tus contactos. Hoy tienes que estar generando una reunión. No, no para que tú les cuentes. No. Con tu presentador. Tu presentador te va a apoyar allí. ¿Bien? Pero bueno, vamos a hablar de la convocatoria que genera estas afiliaciones nuevas. Antes de eso, quiero mostrarles, este es un pantallazo de la aplicación de hoy. ¿Sí? Lo tomé hace unos 20 minutos, más o menos. Y bueno, estos son los puntos personales que llevamos. Los puntos de grupo. Los PLDs. Las líneas activas y las líneas inactivas. Los nuevos afiliados. ¿Sí? Nuevos inscritos. Hoy, 18 de marzo, llevamos 18 inscritos. Y 12 clientes admirables. Para un total de 30 personas que se han inscrito hasta el día de hoy. 12 clientes admirables, 18 empresarios. Varios de esos clientes admirables con compra. Y varios de estos empresarios con compra también. ¿Sí? Porque no se trata de solo inscribir. Recuerden que no nos pagan por inscribir. Ganamos cuando nuestros inscritos empiezan a facturar porque están vendiendo producto, porque están consumiendo el producto. O sea, tu inscrito tiene que tener un beneficio para que tú cobres. ¿Vale? Bueno, es importante que tú sepas que la clave de estos son los prospectos. O sea, este grafiquito lo tengo aquí y voy a aprovecharlo. Entre más prospectos, ¿sí? Acuérdense que ahí está el embudo de venta o el embudo de marketing. Y es que entre más prospectos vas a tener más invitados. O sea, vamos a suponer, si tú tienes aquí 100 prospectos, ¿sí? 100 prospectos, 100 personas que te contactan o que te confirman que van a asistir a la junta, realmente se conectan unos 40. De 40 quedan interesados unos 20, ¿sí? De esos 20 se afilian unos 4. Y de esos 4 hacen el negocio 2. Y de esos 2, 1 se convierte en líder, ¿sí? Quiere decir que de una base de 100 personas, uno será tu líder. Estoy dando cifras, o sea, no tengo pues una precisión en esto, pero es más o menos así. Quiere decir que para que tú encuentres gente que quiera hacer el negocio de manera profesional, tú realmente necesitas 5 de esos para llegar al diamante. 5 imparables, 3 platas supreme y 2 oro elite y llegas al diamante, ¿vale? 5. Pero entonces, bueno, viéndolo así, realmente tengo que acomodarle un cerito más a este número. 1.000 prospectos para tener 400 invitados, para tener 100 interesados, para que se afilien 20, para que hagan el negocio 10 y ya para que 2 se conviertan en líderes. 1 o 2, ¿vale? Más o menos así son las cifras. El hecho es que tienes que tener muchos prospectos. ¿Estás de acuerdo? Es que le pasa a muchas personas que fallan aquí. No están prospectando, no están convocando de manera constante. Ahora, por ejemplo, se le dañó el internet. Eso aparentemente es un problema. Se le dañó su internet. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llamar a la empresa de internet para que vayan y se lo arreglen. Mandan un técnico. Le arregla el internet. Si usted no tiene el enfoque adecuado, si usted no tiene el objetivo claro, usted deja pasar a ese técnico sin hablarle de la oportunidad. Usted tiene que prospectar a ese técnico de alguna manera. O hablarle de los productos o darle un folleto o que esa persona sepa a qué se dedica usted. Ahora, es importante que en esta parte de la prospección, vamos a colocar aquí una... que en esa parte de la prospección, usted... usted apunte a personas que estén de su nivel de ingresos hacia arriba. Normalmente apuntamos de nuestro nivel de ingresos hacia abajo. No está mal. Este negocio es para todo el mundo. Pero algo pasa en tu mentalidad. Y en lo pequeño que de pronto ves la oportunidad, que crees que el negocio solamente es o para gente desocupada, para gente que no tiene empleo, para gente que no tiene oportunidades. El negocio es para todo el mundo. Para todo el mundo. El negocio es tanto para la persona que vende dulces en la calle, con todo respeto o el que haga lo que sea, como para el gerente del banco donde tú tienes tu cuenta, como para tu antiguo jefe, como para esa persona de mucho éxito que tú conoces. tienes que aumentar la visión de tu prospección. Es decir, aumenta el perfil de tus prospectos. Yo te invito a que leas sobre el negocio en que estamos. A que te eduques de la gran industria que tenemos. Hay un libro que se escribió hace muchos años de un escritor llamado Charles King. Él fue un profesor de la Universidad de Harvard. Y él escribió un libro explicando el modelo de mercadeo en red o network marketing, o lo que antes se llamaba multinivel. Y hablaba de que es una de las grandes profesiones hoy en día. Es uno de los mecanismos más poderosos para distribución y comercialización de diferentes productos. Entonces, se escribió un libro que se llamó Los nuevos profesionales. Le recomiendo que se lo lean. Los nuevos profesionales. Cuando usted lee ese tipo de libros, o usted lee otro libro por ahí que de hace unos 10 o 15 años, que escribió Robert Kiyosaki con Donald Trump, y dice, queremos que sea rico. En uno de los últimos capítulos, ellos dos tocan el tema del mercadeo en red o network marketing. Y recomiendan este modelo de negocios. O sea, imagínese que el expresidente de los Estados Unidos recomienda este modelo de negocios que tú haces. Y a veces vas y le preguntas al cuñado, al primo o al amigo que está vaciado, y te dicen, no, eso es una pirámide. No, eso es mentira. No. Y el expresidente de los Estados Unidos recomienda este modelo de negocios. ¿Sí? Y Robert Kiyosaki. O sea, es importante que esa información que ya está en los libros, tú la tengas y te eduques en el concepto de este negocio. Y eso hace que tu visión en la prospección aumente. Entonces, ya no solo vas a prospectar al que está vaciado, o al que está sin trabajo, o al que tiene la autoestima baja, que no importa, todo el mundo sirve esta oportunidad, sino que también vas a prospectar al amigo tuyo exitoso, a la persona que está en la política, a la persona que es líder, a la persona que tiene un cargo gerencial, a la persona que es, o sea, gente de pronto de tu nivel de ingresos hacia arriba. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces, es importante trabajar esta mentalidad. Algo importante también, recuerden esto, lo he mencionado en varios entrenamientos, 80% de nuestro negocio es mentalidad. ¿Sí? 20% es estrategia. ¿Sí? 80% es mentalidad, 20% es estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense algo. Tenemos creencias que generan pensamientos, que generan emociones, que generan acciones, lo cual produce resultados. ¿Sí? Creencias, nuestras creencias, generan nuestros pensamientos, y esos pensamientos generan nuestras emociones y sentimientos. De acuerdo a esas emociones, esos sentimientos son nuestras acciones. Y de acuerdo a nuestras acciones, son nuestros resultados. Si usted se fija, estas tres corresponden a la mentalidad y esta corresponde a la estrategia, las acciones. Entonces, lo que yo le voy a hablar hoy se basa en estrategia. Pero de nada sirve lo que yo le estoy explicando, lo que lo voy a explicar a continuación, si usted no tiene la mentalidad correcta. Porque si su mentalidad, es una mentalidad inmediatista, una mentalidad donde usted dice, no, es que ya he puesto anuncios y nadie me responde, o no me funciona, o se conectan y no pasa nada, o se salen, ¿sí? O no se quedan hasta el final. Su mentalidad no está fortalecida, a usted no le va a servir nada, lo que yo le expliqué el día de hoy. Entonces, mi invitación es a que desde ya, usted tenga la mentalidad de coay. ¿Cuál es la mentalidad? Una mentalidad imparable. Una mentalidad de que, a pesar de que te encuentres con gente ignorante en el sistema, con gente que no está preparada para escuchar esto, tú vas a seguir, tú vas a seguir, ¿sí? Ayer en el entrenamiento de la mañana, yo mencionaba algo que vale la pena mencionarlo en este momento, porque, pues, no es muy del tema, pero es importante mencionarlo antes de continuar con el tema, y nos va a servir mucho. Hemos hablado, hemos escuchado hablar de un concepto que también está en uno de los libros de este escritor Kiyosaki, que habla sobre el cuadrante del flujo del dinero, ¿sí? Algunos de ustedes ya lo han escuchado, algunos lo han leído, otros de pronto es primera vez que escuchan este concepto, pero vale la pena mencionarlo. Fíjense esto. Este escritor habla, y en este libro, habla de que hay cuatro cuadrantes en el cual se mueve la sociedad y todo el sistema económico y financiero. Uno de ellos son los empleados. Todos en algún momento hemos sido empleados, o algunos son empleados. Bueno, de hecho, yo soy empleado de Grupos en Vida. Yo soy el gerente de Grupos en Vida, entonces, pues, también, es que en este país tú tienes que de alguna manera estar en una figura como empleado, pues, para que, bueno, en fin, es otro tema. En fin, entonces, todos en algún momento hemos sido, somos empleados. La clave es la mentalidad. Usted puede tener un empleado, usted puede ser empleado, pero tiene una mentalidad de empresario. La clave es la mentalidad. Entonces, bueno, empleados, luego están los autoempleados, que son las personas que montan un propio negocio, su propio negocio, pero depende de ellos, depende de que ellos estén presentes. Ellos lo abren, ellos lo cierran. Si ellos no están, su negocio no factura, ¿vale? Son los autoempleados. Dicen por ahí que no son dueños de su negocio, sino que su negocio es dueño de ellos, ¿vale? Luego están los dueños de empresas, que son personas que construyen un sistema que les genera ingresos estén o no estén presentes. Es decir, desarrollan habilidades en los demás, delegan, forman y crean sistemas que permiten que ellos, su negocio siga funcionando a pesar de que estén o no estén. Y luego están los inversionistas, que son personas que ya han ganado mucho dinero y tienen la capacidad de invertir ese dinero. Pero es gente que ya supera por mucho sus necesidades básicas y sus gustos y, bueno, tiene excedentes para invertir. En fin, ese es el cuadrante del flujo de dinero. La gran mayoría de personas está en el lado izquierdo del cuadrante, ¿sí? Y una minoría está en el lado derecho del cuadrante. Estamos hablando de que aquí hay un 95% de las personas y aquí un 5% de las personas. Pero el dinero se reparte un 5% en el lado izquierdo del cuadrante y un 95% en el lado derecho. Entonces, la pregunta es, ¿usted qué lado del cuadrante quiere estar? ¿Sí? Vamos a ponerle lado 1 o lado 2. Pues, háganme así. Perfecto. Lado 2. Entonces, ¿cómo pasamos al lado 2? Que yo aquí habla en ese libro que uno de los mejores sistemas para usted pasar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante se llama Network Marketing o lo que hacemos nosotros, Mercadeo en Redes, con esta maravillosa empresa llamada OmniLife, que no somos ni siquiera multinivel, sino que somos multidesarrollo. ¿Por qué les digo esto? Porque todo está en la mentalidad. Hay una mentalidad del lado izquierdo y hay una mentalidad del lado derecho. Esa es la gran diferencia. Hay gente que quiere ser empresario con mentalidad del lado izquierdo del cuadrante y es la gente que no va a perdurar en el negocio, la gente que va a tirar la toalla, la gente que se va a poner a hacer otras cosas, es la gente que vende un mes y el día que no vende se desanima y dice, no, esto ya no está funcionando, las ventas están muy malas, yo mejor me busco otra cosa. Eso se llama mentalidad del lado izquierdo. Esa mentalidad del lado izquierdo vive con miedo porque esa mentalidad del lado izquierdo lo que busca es seguridad. libertad. Entonces, todo aquello que no le dé seguridad le causa pánico, le da miedo, por eso les da pavor soltar una quincena, soltar un salario, un empleo y pues por eso no emprende. Ahora, ¿qué busca el lado derecho del cuadrante? Busca libertad. Esto es lo que busca el lado derecho del cuadrante. Y lo contrario al miedo pues sería el amor, ¿no? Entonces, eso es lo que busca, o sea, esa es la fuerza que mueve grandes empresarios del lado derecho del cuadrante buscar esa libertad, tener libertad financiera. Cosa curiosa, fíjense, ¿qué más seguro que una cárcel? ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que vive en esa seguridad mental en la cárcel de su salario, en la cárcel de su negocio propio, ¿sí? Y bueno, con este negocio vamos a, lo más lindo de este negocio es que nos da el tiempo suficiente para migrar pensamientos, migrar mentalidad del lado izquierdo al lado derecho, ¿bien? Entonces, muy importante que esto que vas a aprender a hacer el día de hoy para convocar y para afiliar, debes ir desarrollando la mentalidad del lado derecho del cuadrante, que es una mentalidad imparable, ¿bien? Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una lista, una lista de prospección. Quiero hablarle a personas que llevan poco tiempo en el negocio. Yo sé que aquí hablamos de poner anuncios, y hay que poner anuncios, y sí, hay que poner anuncios. Sin embargo, usted tiene que trabajar su mercado natural. y es un mercado que nunca nos acabamos. Hace 15 días estaba en Cartagena y fuimos con una pareja de amigos, un amigo que conozco desde hace más de 20 años, ¿sí? Hace unos 25 años, no más, como, bueno, no sé, como 25 años somos amigos. Y ya le había hablado, yo hablaba del negocio y en alguna época se afilió, pero bueno. Y fuimos a Cartagena con esta pareja de amigos, estuvimos en el mismo apartamento, pues obviamente vieron que consumíamos producto todos los días, llevé producto pues para ellos también, para que tomaran, compré una gran cantidad de productos líquidos, llené esa nevera de gofrutas, de Fx, de go10, dije, tomen lo que quieran, tomen lo que quieran, o sea, ¿y este para qué es? Y pan y tomaban, y este otro, y este otro. Al segundo día ya estaban emocionados con el producto y decían, yo quiero este, yo quiero este, se afiliaron, ¿sí? O sea, hace parte de mi mercado natural, en alguna época yo lo había invitado, pero nunca había hecho nada, ¿sí? Hace muchos años, y ahorita se acaban de inscribir, principalmente ella, la esposa de mi amigo, está emocionada, está vendiendo ya producto, ya está con una visión, está ampliando la visión del negocio. Entonces, hace parte de la lista fácil, y esta lista fácil nunca se acaba. Usted, usted tiene amigos de la universidad, del colegio, del jardín, si usted no se acuerda de esos amigos de sus primeros cumpleaños, cuando no había redes sociales, busque los álbumes de fotos de su familia, y ahí se va a encontrar gente que usted ve, ¿qué será de fulano, qué será de sultano? ¿Sí? Busque en su Facebook, busque, trabaje esa lista fácil, siempre tenga la actitud y la mentalidad de estar prospectando sus conocidos. ¿Sabe por qué? Si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Si usted no invita a sus conocidos, otro lo va a hacer. ¿Sabe? Que yo he visto empresarios en OmniLife que tienen mentalidad del lado izquierdo, por eso quise empezar por allí, ¿y saben qué les pasa a esos empresarios que tienen mentalidad del lado izquierdo? Se conectan a un Zoom y resulta que encuentran a un amigo de la universidad o del colegio de años afiliado por otro. ¿Sí? O sea, les pasa constantemente. Yo tengo amigos y tengo afiliados en mi red que les ha pasado tres, cuatro veces que les afilian conocidos, les afilian familiares porque todavía no se atreven a hablar del negocio con todo su mercado natural. Entonces, eso es inadmisible. Está bien que te pase una vez, pero no dos o tres. Es empresarios con mentalidad del lado izquierdo. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿qué es la lista fácil? La lista de familia, amigos, conocidos, interesados en mejorar sus ingresos y gente con liderazgo. Eso significa fácil. Hay una ayuda a memoria para que usted se acuerde de toda la gente que usted ha contactado, que usted ha conocido. Entonces, por ejemplo, haga un Excel si usted quiere. Usted maneja Excel o hágalo en un cuaderno o hágalo como usted quiera y piense, bueno, parientes, familiares políticos, la familia de su esposa, de su esposo. Y luego empiece, ¿quién es nuestro médico? ¿Quién es su médico? ¿O quién es el pediatra que vea a sus hijos? Póngalo ahí en su lista de prospectos. Usted posiblemente pensará, no, pero es que esa es una eminencia médica, es un personaje que no le interesa el negocio. ¿Usted qué sabe? ¿Usted no sabe? Usted puede que él no le interese, pero puede tener un hijo que está saliendo de la universidad o puede tener, o su esposa puede que se haya quedado sin trabajo o que quiera hacer algo. Vemos mujeres profesionales, vemos mujeres preparadas que por cosas de la vida, por sus hijos, por obviamente prioridad en su familia y terminan vendiendo tupperware, bueno, o cualquier otra cosa, vendiendo cajitas o vendiendo X o cosas, con todo respeto a los que venden los productos que también son muy buenos. ¿Por qué no van a entrar a hacer la oportunidad de mi life? ¿Me explico? Porque nadie se las mostró. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿quién es tu sacerdote o pastor de la iglesia que estás? ¿Por qué no le hablas al pastor de tu iglesia? ¿Ya le hablaste? Es un gran líder. Un pastor de una iglesia es un líder. Es un líder que con su convicción, con su forma de vida, ha generado un movimiento. Una iglesia es un movimiento basado en la creencia y en el ejemplo del líder de esa iglesia. Entonces, pues, háblale, háblale, busca la forma de contarle, de conocerlo, de acercarte, obviamente tienen algo en común, buscar la forma si tienes acercamiento a esas personas con liderazgo, háblales del producto, que ellos sepan por qué tomas producto y vas a ver cómo vas generando influencia, ¿sí? Porque la clave de este negocio es la influencia, influencia del liderazgo. ¿Quién es el jardinero? Tu jardinero. ¿A quién conoces que sea abogado? Que sea agente de seguros, que sea contador. Bueno, en fin, tómale un pantallazo a esta imagen y ahí tienes una gran cantidad de profesiones y de actividades que seguramente vas a pensar en personas que no habías pensado hasta ahorita, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién te vendió la argolla de matrimonio? Por ejemplo, cuando te casaste. Ya ni me acuerdo. Yo sí me acuerdo, el que nos vendió la argolla de matrimonio a nosotros es afiliado, es consumidor, está afiliado, ¿vale? Entonces, o sea, esa es la actitud de estar prospectando constantemente. Bueno, por ejemplo, dueño de buses, las veces que hemos alquilado buses para ir a las extravaganas, a los eventos, Luchito, que le llamamos así de cariño, es el que nos alquila los buses siempre, es un consumidor, un súper cliente nuestro, ¿vale? Bueno, en fin, bueno, tenemos ahora el mercado desconocido, las redes, ¿sí? En las redes tenemos como tres grandes grupos. El más amplio, vamos a poner aquí, ¿sí? Grupo 1, 2, 3. Yo voy a tomar aquí un poquito de producto, salud. Grupo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Hay gente buscando la marca, hay gente buscando ni Life, o un negocio similar. Hay gente que conoce de multinivel y busca empresas de mercado en red para ver cuál hace. Hay gente que quiere un negocio que le permita tener libertad, que le permita manejar su tiempo. Entonces, se identifican mucho con lo que hacemos. Hay gente que busca negocio tradicional, cuando entiende el nuestro, dice, esto es mucho mejor que un negocio tradicional porque no tengo que hacer grandes inversiones, no tengo riesgo de capital, no tengo un costo, no tengo costos fijos, que este es el cáncer de los negocios tradicionales, los costos fijos. Nada de los riesgos que tiene un negocio tradicional. Entonces, cuando entienden el proyecto, les encanta. Y el tercer grupo, que es la gran mayoría de personas que buscan un empleo. ¿Por qué buscan un empleo? Porque, pues, venimos de generaciones con programación en el subconsciente de buscar empleo, de buscar un empleo. Deme un segundito aquí, por favor. Entonces, si ese es uno de los grupos donde más personas salen. ¿Hola? Leo, se te fue el audio. ¿Aló, aló? Hola, hola. Es que hubo una interferencia. Ya, ¿ahora me oyen bien? Sí, perfecto. Ahí te escuchamos bien. Gracias. Si ese es uno de los grandes grupos, pues, no lo puedo ignorar. ¿Sí? La gente que está buscando un empleo. Entonces, pues, debo ser atractivo para ese grupo de personas. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría de personas buscan un empleo? Porque eso es lo que está en su programación. Pero, ¿realmente qué es lo que quiere la mayoría de personas? Quiere libertad. ¿Sí? Cuando usted pierde el miedo a la incertidumbre, a la... Sí, a no tener las cosas seguras, se acerca más a la libertad. ¿Vale? Entonces, pero igual debes convocar a las personas que buscan un empleo y que conozcan la propuesta. Entonces, para ello, tenemos un sistema de convocatoria. Ahorita vamos a ver algunos tipos de anuncios que pueden ser atractivos para personas que buscan empleo, pero sin ser engañosos. O sea, sin generar falsa expectativa. Siendo claros en que es una propuesta de trabajo independiente, que es una actividad comercial, y que es una actividad que vas a ganar es por tus comisiones, por ventas, ¿sí? Nunca generar la falsa expectativa de que hay un sueldo o que hay prestaciones o todo lo que se busca cuando buscas un empleo. Pero es importante tener eso. Entonces, acuérdense, tres nichos serían la gente... Leo, perdóname, Leo, discúlpame, es que se está escuchando un ruido en tu micrófono. Hay como una interferencia. ¿Ahí sigue escuchándose? No, ahí no. Ya estás bien. Vale, si se vuelve a escuchar me avisas, ¿listo? Gracias, Leo, qué pena le interrumpí. Tranquilo. Entonces, les decía que esos tres grandes nichos hay que trabajarlos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál sería el proceso o el sistema de convocatoria? Publicamos anuncios, ¿sí? Aquí está Walt, Walter y Walter me va a ayudar con datos exactos. Entonces, ahorita le voy a preguntar, por ejemplo, cuántos anuncios tenemos en este momento, ¿sí? Igual, pues si vas teniendo por ahí la cifra, ¿cuántos anuncios tenemos en este momento circulando? Entonces, y colocamos en sección de clasificados de diarios online, ¿sí? Anuncios en Facebook, en la sección de empleos de Facebook, haciendo la claridad de que no somos un empleo, pero es la única opción que nos da Facebook, de ofrecer una propuesta de trabajo, pero ahorita van a ver el tipo de anuncios que se colocan, en los grupos de Facebook, en Marketplace, en OLX y más, ¿sí? Igual, ¿cuántos anuncios aproximadamente tenemos circulando? o sea, en este momento, en este momento hay 60 anuncios trabajando para nosotros, ¿estamos de acuerdo? Ok, 60 anuncios, entonces, aquí es donde tú dices y yo pongo uno cada ocho días, entonces, 60, ahora, va a llegar un momento en que agarras la práctica de poner esos 60 rapidito, o 50, o empieza con 30, empieza con la mitad, 10 en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la noche, ¿sí? Y los anuncios siguen trabajando, algunos hay que cambiarlos, hay que modificarlos, hay que renovarlos, ¿vale? Entonces, esos anuncios generan unas solicitudes, esos anuncios generan unas solicitudes, entonces, esas solicitudes son la gente que está interesada, se postula, dice, oye, me interesa, quiero saber o quiero postularme, ¿sí? La gente que se postula envía su hoja de vida o nos escribe el correo o al WhatsApp. Todas las personas que mandan un correo, o más bien, que escriben un WhatsApp, las direccionamos a que nos escriban al correo electrónico, que nos envíen sus datos al correo electrónico, y que toda la información se le da por el correo electrónico. ¿Por qué no lo manejamos por WhatsApp? Porque si usted pone un anuncio en Facebook que diga, ¿quieres trabajar? Trabaja medio tiempo, gánate millón 500 medio tiempo, trabajando desde tu casa. ¿Sabe cuántas personas le van a escribir para preguntar de qué se trata? Cientos de personas y usted va a estar todo el día ocupado respondiéndole a esas personas y usted va a creer que está siendo productivo y resulta que no. Usted lo que está es perdiendo mucho tiempo respondiéndole a muchos curiosos donde la gran mayoría no tienen una verdadera intención de encontrar una fuente de ingresos. Llámele trabajo, llámele negocio. Entonces, tienen curiosidad y le preguntan y usted pierde tiempo contestando. Peor aún, hay algunos que se ponen a explicarles a cada uno. Ahí sí, peor. Se le va el día entero. Usted está siendo improductivo. Muy activo, pero improductivo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que usted ponga el anuncio y direccione todo al correo electrónico. Entonces, aquí hay algo importante. Abra un correo electrónico corporativo. ¿Sí? Se está escuchando bien el micrófono, ¿verdad? No hay interferencia ni nada, ¿cierto? Ok, gracias. Abra un correo electrónico corporativo. ¿Sí? Por aquí hay una amiga, una empresaria, que tenía un correo que decía, yo no sé si está aquí conectada, de pronto sí, decía, rosquilla, arroba, no sé qué. porque su nombre empieza por R y bueno, entonces, es una combinación de su nombre con su apellido. Entonces, quedaba rosquilla. Le decía, ay, cambia ese correo, por favor. Abra un correo más corporativo. Entonces, sí, tiene razón y ahí mismo lo cambió. Eso es lo chévere cuando los empresarios se dejan orientar y hacen caso van más rápido. Entonces, abre un correo, ¿sí? Porque hay correos que se digan titalinda arroba hotmail.com o la flor del campo. No, o sea, correo corporativo, escribe tu apellido, distribuciones Ortiz, grupo Sarmiento y compañía, grupo comercial Miranda, no sé, JLM Comercio, JLM Distribuciones, X, no sé, créense un nombre corporativo, lo que será su empresa cuando ya sean empresa y abran un correo. Al principio será arroba Gmail, sugerencia, habrán correos en Gmail que Google tiene un montón de herramientas para emprendedores. Es más, hasta Gmail te permite, cuando tú tengas ya un dominio, un dominio es que tengas una página web con el nombre de tu empresa, entonces, vas a poder cambiar el servidor del correo, es decir, en vez de que sea arroba Gmail, será arroba grupo hojenvida.com, pero bueno, eso es otro tema, ahorita lo básico es que crea un correo lo más corporativo posible en el sentido de que sea un correo que de verdad sea como de una empresa, como de algo serio. Bueno, entonces ya crea que creaste el correo y pones el anuncio, diriges todas las personas que han respondido, o más bien, colocas el anuncio y colocas enviar su solicitud o enviar su hoja de vida o enviar su postulación al correo tal, es decir, sus datos al correo tal, ¿sí? Y así te ahorras la gran cantidad de preguntadores, de preguntones en el WhatsApp, ¿bien? Entonces, todo lo diriges al correo y a través del correo respondes, hay una respuesta también corporativa, esa respuesta es recibimos su aplicación o recibimos sus datos y queremos invitarlo a la reunión informativa que se llevará a cabo el día sábado, sábado 20 de marzo a las 9 y 30 de la mañana por la plataforma Zoom, ¿sí? Y le colocas el enlace, debe conectarse de manera puntual unos minutos antes, escribir su nombre anteponiendo las iniciales y ahí ya pones las iniciales de tu nombre, ¿sí? Ahorita vamos a ampliar esta información. Entonces, ese es un tipo de respuesta, recuerden, hemos recibido sus datos, no sugerencias, no coloquen respuestas como que hemos analizado su hoja de vida y su perfil se adapta a nuestro, no, no, eso es crear falsa expectativa, amigos, ¿sí? O sea, vamos a hacerlo bien, ¿ok? Porque la persona se ilusiona de que es un empleo y que le van a hacer una entrevista, no, usted, recibimos sus datos, gracias por su interés, lo citamos a una reunión informativa el día tal, a tal hora, donde se le va a explicar en qué consiste la propuesta, ¿estamos de acuerdo? De hecho, nosotros antes usábamos la palabra entrevista y ya no, ya entendimos que pues, aunque sí es una entrevista porque nos entrevistamos, pero la gente lo puede mal entender, ¿ok? Entonces, es reunión informativa, ¿ok? Ah, y colocamos, en una de las respuestas colocamos, pues, por la pandemia trabajamos de manera virtual desde casa y hay una oportunidad, conéctese a conocer la propuesta el día tal a través de la plataforma Zoom, más o menos esa es la idea, ¿sí? Les digo más o menos para que usted use su creatividad basándose en esos lineamientos que le acabo de decir. Bueno, entonces usted contesta las solicitudes y espera confirmación, ¿sí? Porque usted en el correo dice, por favor, confirmar asistencia respondiendo a este correo, ¿vale? Nosotros usamos una herramienta de Google que son los formularios de Google, pero esto es un poco más técnico, esto es parte del nivel 2 del curso, entonces por ahora usted simplemente coloque confirmar asistencia respondiendo a este correo, ¿vale? Bien, a esos que usted confirma usted ya sabe, esos que ya confirma usted ya sabe que son los que van a asistir a la reunión, usted debe estar conectado en la junta, si usted está convocando a la reunión de su presentador, a la reunión que hace su presentador en su sala Zoom, usted debe estar puntual conectado en la presentación, usted debe estar muy puntual, hay empresarios que tienen invitados y no están conectados en la junta, imagínense, entonces pues, error, muy, muy grave error, bueno, luego el proceso sigue, el seguimiento a los que están interesados y se conectaron y se reconvoca a los que confirmaron y no se conectaron, ¿sí? Los que confirmaron y no se conectaron por alguna razón, se les vuelve a enviar un correo que dice, en vista de que usted no se pudo conectar o no pudo asistir o no, en fin, y asumiendo que es de su interés, reasignamos cita para conocer la propuesta para el día tal a tal hora, ¿vale? ¿Está claro? Entonces, resumamos, pones anuncios, contesta las solicitudes y confirma a los asistentes, asístese a la reunión Zoom, buscas afiliar en la reunión y los que no, pues, les haces un posterior seguimiento y luego re-invitas a los que confirmaron y no se conectaron. Vamos a ver diferentes tipos de anuncios. Hay muchos anuncios que los rechazan, hay otros que los aprueban. Esto es un ensayo y error. Tú tienes que aprender que si hay algunos que te rechazan, pues, busca otra forma de generar anuncios. Debes crear una fanpage y la fanpage te permite publicar en la sección de empleos de Facebook. ¿Bien? Entonces, aquí hay imágenes que nos han permitido. Por ejemplo, trabaja desde casa, aprovecha la cuarentena, ese lo rechazaron. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, trabajo, persona para la comercialización, rechazado, pero trabajador comercial, teletrabajador comercial, activo. Haz parte de nuestro equipo comercial, aceptado. Publica, explora, copia, ensaya y evalúa. ¿Sí? Tienes que estar constantemente publicando, publicando, poniendo anuncios. Aquí hay diferentes ejemplos que hemos colocado. Walter ha usado su creatividad y ha diseñado estas imágenes y coloca anuncios. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden basarse en estas ideas también. tips importantes. Contestar en el correo con instrucciones claras. Dar información sobre la propuesta, incluir lo relacionado con propuesta independiente y actividad comercial. Esto es importante que tú en la propuesta, en el correo de respuesta, digas que es una actividad comercial independiente donde se generarán ganancias por comisiones de venta y formación de equipos. ya la persona sabe que debe vender y que las ganancias son por comisión. Eso es un filtro, amigos. Eso es un filtro porque si yo les mostrara cifras, nosotros tenemos, no las tengo ahorita muy frescas, pero digamos que nos confirman 200 personas y se conectan 60. ¿Sí? Perdón, responden la solicitud por decir algo, 200 y confirman que se van a conectar 60 o 40. O sea, un gran porcentaje dice, ah, no, esto es independiente o esto es ventas. No, o es así el anuncio diga que son ventas o esto es de pronto freelance o esto. Entonces, digamos que ya filtramos y la gente que se conecta está más preparada para escuchar la propuesta. ¿Vale? Bueno, importante que diga que le coloquen una sigla, las iniciales de tu nombre antes de colocar el nombre de la persona. Por ejemplo, nosotros convocamos diciéndoles que coloquen GEM G-E-M y luego seguido su nombre. GEM. Entonces, ya todos los que dicen GEM sabemos que son invitados directos nuestros. ¿Bien? Entonces, tú puedes decir, no, pues que coloquen las siglas de tu nombre, ¿no? Llamas Luis Carlos Pérez LSP pum y el nombre. Ok. Solicitar la confirmación de asistencia y pedir que se familiaricen con la plataforma Zoom y que tengan disposición de una hora de conexión. Que busquen un buen espacio para conectarse, que activen su cámara, que tengan, o sea, les haces una preparación para la reunión. Entonces, con ello, logramos que la persona esté más dispuesta, conozca la plataforma, porque le hacemos la salvedad en el correo, le hacemos la recomendación, familiarícese con la plataforma. Si usted no la conoce, busque en Google cómo funciona Zoom, cómo se activa la cámara, cómo se hace para escuchar la conferencia. Todo esto ha sido aprendizaje de la experiencia, porque al comienzo decían que se conectaban, 40 no tenían el micrófono activo, no podían escuchar, entonces eran, no escucho nada, no escucho nada, entonces fuimos aprendiendo, que también es ir educando a la gente. Bueno. Ah, bueno, otro paso importante es que se les envía un mensaje de texto o SMS, antes de la reunión. Cuando yo hacía esto, yo solito, yo lo hacía en la noche anterior. Tengo entendido que ahora Walter lo hace unas horas antes de la reunión o también desde el día anterior para que revisen su correo. Entonces, recibimos su hoja de vida, le acabamos de responder su correo para agendar una cita virtual. Bueno, en este caso se hace inmediatamente, recibe la respuesta, se les envía un mensaje de texto. Por favor, confirmar asistencia como indica el correo en caso de no hacerlo, haberlo recibido, por favor, escriba este WhatsApp indicando que le citó Leonardo Escamilla Grupo de Envida. ¿Vale? Este es un ejemplo del mensaje de texto que se le envía. ¿Por qué el mensaje de texto? Porque no usamos el WhatsApp, o sea, no el WhatsApp porque tendríamos que, pues, incorporarlo a la base, o sea, al celular y si a veces la persona no nos tiene, obviamente no nos tiene registrados, pues, no, o de pronto no lo abre o nos cataloga como spam, pero el mensaje de texto, pues, lo recibe todo el mundo un mensaje de texto. ¿Bien? Preguntas más frecuentes que nos hacen. ¿Cuándo publicamos anuncios a diario? Anuncios gratuitos, anuncios pagos, de manera mensual y quincenal. ¿Cuántos correos se contestan? ¿Cuándo contesto los correos? El día anterior a la junta se contestan los correos, pues, realmente se están contestando prácticamente todos los días. ¿Cuántas cuentas de Facebook se usan? Entre 7 y 9 cuentas de Facebook. ¿Cuántos correos electrónicos? Bueno, unos 19 correos electrónicos, yo creo que ahorita ya son más. ¿Y cuántos anuncios pagos en este mes? Bueno, ya vieron, ya escucharon cuántos anuncios que alrededor de 60 anuncios tenemos en este momento. Vamos a ver un poco de resultados. Top de presentadores en septiembre, aumento del bono de inicio rápido, top de presentadores en octubre, aumento del bono de inicio rápido, aumento de los puntos de minoristas, top presentadores en noviembre, aumento de inicio rápido también. Entonces, bueno, esto es lo que ya vimos.